A la Procuraduría nos toca en relación a erradicar la violencia contra las mujeres, nos toca siempre el tema de acceso a la justicia. Y en eso estamos ocupados desde el día 5 de diciembre, desde un poquito antes, pero ya formalmente el 5 de diciembre. Entonces, les quiero platicar un poco lo que estamos haciendo y lo que nos hemos comprometido a hacer. Decimos que los altos niveles de inseguridad, violencia y delincuencia afectan negativamente a todas las personas, a toda la ciudad, pero mucho más a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes en esta ciudad. Sabemos que los estereotipos y los prejuicios de género en un sistema jurídico tienen consecuencias de gran alcance. Incluso pueden ser el factor central para que los hechos queden impunes. Alicia sabe de qué estamos hablando. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos y así perpetuar la impunidad. Desde una perspectiva crítica pero propositiva a la vez, está en nuestras manos que los actos de violencia no queden impunes y por ello trabajamos en diversas acciones, tomando en cuenta, uno, la necesidad de que las mujeres requieren inmediatez en su atención especializada y con perspectiva de género. Que la atención de los delitos cometidos en nuestra contra requieren de la actualización permanente de los protocolos de intervención y de su supervisión. La credibilidad en la palabra y el testimonio de las mujeres víctimas, sin importar su edad o su condición social o cualquier otro factor. Es indispensable que nos crean a las mujeres cuando hablamos. Cobra relevancia este último punto, puesto que he sabido que las investigaciones que realizan todavía algunos de nuestros ministerios públicos están aún inmersas en perjuicios y estigmatizaciones sobre los roles de género, lo que obstaculiza que se investigue tomando en cuenta los contextos de desigualdad de las mujeres, adolescentes y las niñas. Por ello, informamos que estamos desplegando con las acciones. Uno, lo que decía Gaby ya, el tema de la capacitación. Tenemos un instituto de formación profesional en la Procuraduría que ya conformó la currícula de formación inicial, la permanencia y profesionalización introduciendo la perspectiva de género de manera transversal a través de distintos cursos y les menciono algunos. Atención a casos de violencia familiar con perspectiva de género, judicialización con perspectiva de género, sistema de justicia penal con perspectiva de género. De igual manera, dentro de su programa de formación maestro, incluimos acciones permanentes de actualización de las y los funcionarios públicos en la atención de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Aunado a ello, hemos emprendido una capacitación permanente de manera presencial y en línea al personal sustantivo. Al momento, a partir de la presente Administración, más de 5.500 trabajadores de la Procuraduría han tomado ya esta capacitación. La gran mayoría de servidores públicos no había tomado un curso de perspectiva de género. Por ello, estamos empeñados en el fortalecimiento para generar una herramienta que permita mejorar el esquema de trabajo con las abogadas de las mujeres que nos han servido mucho, nos han ayudado mucho en la Procuraduría para la brecha que existe entre los que todavía no entienden lo que es la perspectiva de género, la mirada para la Procuración de Justicia, en lo que terminamos de la capacitación, las mujeres abogadas capacitadas en perspectiva de género han hecho ese papel importantísimo en las agencias. Trabajamos, obviamente, de la mano con instancias expertas, como es la Comisión Técnica de Transición de la Procuraduría y todo lo que tiene que ver con los mecanismos de selección y evaluación que aseguren que el personal atienda los delitos y cuenten con todas las herramientas. Respecto a la investigación, el tema que es la expresión máxima de la violencia contra la mujer, que es el feminicidio, la Procuraduría está trabajando en la aplicación de los parámetros de la sentencia Mariana Lima y de la sentencia del campo algodonero. Para el fortalecimiento de la investigación científica, trabajamos en planes de investigación por cada caso, elaborados de manera interdisciplinaria y, sobre todo, lo hacemos de la mano de los familiares de las víctimas y sus asesores jurídicos o sus representantes legales. Para nosotros es importantísimo la relación con las familias y quienes defienden a las familias. Pusimos en marcha el programa integral para la atención, investigación y combate a la impunidad del delito de feminicidio. Tiene como líneas, les leo solamente algunas, la investigación del feminicidio desde los estándares nacionales e internacionales, un seguimiento integral de casos, un registro, estamos reactivando un comité técnico del protocolo, estamos fortaleciendo el modelo de atención a víctimas y, obviamente, todo lo que tiene que ver con capacitación. En el combate al feminicidio, tenemos claro que las mujeres en esta ciudad son asesinadas por el hecho de ser mujeres y cuando se trata de menores de edad, este hecho es aún más atroz. Por lo cual, dentro del programa mencionado, estamos fortaleciendo nuestra coordinación con la Secretaría de Salud para todo lo que tiene que ver el protocolo de actuación del Ministerio Público relativo a la norma 046. Ahí está el doctor con quien estamos trabajando, para que se coloque un énfasis especial. Contamos con el primer informe del Grupo de Trabajo Interinstitucional entre la Secretaría de Salud y la Procuraduría. También tenemos y le hemos dado un especial énfasis a los Centros de Justicia para las Mujeres. Desde el inicio trabajamos para el mejoramiento. Ahora, el 20 de marzo, inauguramos el tercer centro de justicia en la Alcaldía de Tlalpan, en el que el personal cumple con los perfiles de los puestos que ocupan que fueron elaborados para la Ciudad de México. Personalidades de la sociedad civil, personas servidoras públicas, estuvieron presentes y pudieron constatar que las instalaciones del centro son amigables en su entorno y en su diseño, amables para la víctima. Estamos reforzando las buenas prácticas en base a las capacidades instaladas y la experiencia profesional. Hemos fortalecido las áreas de trámite de medidas de protección y la coordinación con el Ministerio Público para el inicio de carpetas y, sobre todo, con el Tribunal Superior de Justicia. Es una coordinación muy estrecha. Algunos resultados que tenemos a partir del 5 de diciembre se han incrementado todos los servicios. Por ejemplo, hemos atendido de primera vez en un 30% un incremento. Hemos atendido a 1.584 usuarias más respecto al mismo periodo anterior. Hemos iniciado carpetas de investigación en un 77% más. Como parte de la incorporación del Tribunal a los centros de justicia, el trámite, ahora hay trámites de divorcio, ya ahí también, lo que facilita en mucho la atención de las mujeres. Hemos tramitado medidas de protección, 1.330 medidas de protección que hemos solicitado, de las cuales nos han otorgado 1.229. Es mucho más que lo anterior. En atención a la coordinación desde el Comité de Acceso a la Justicia para incidir en la mejora de la gestión de protección, el 30 y el 10 de abril y el 2 de mayo, personal de la Procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, nos hemos reunido y hemos planteado oportunidades entre las que destacan la búsqueda de criterios unificados para resolver las solicitudes. Tenemos conversatorios para reforzar todo el trabajo de la Procuraduría con miras a tener carpetas robustas que permitan que los jueces tengan la suficiente información para vincular a proceso y obviamente tener sentencias. En relación a la violencia sexual, con la finalidad de respetar, dar mayor protección y garantizar los derechos de las víctimas, en la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales, hemos implementado acciones y efectuado mejoras. Se han visto reflejadas en el aumento de las tarjetas, de las carpetas de investigación con detenido, que también han sido judicializadas. Hemos aumentado en mucho la efectividad de la judicialización. Les comentaba del trabajo con las abogadas que permitió a través de un convenio tener ese gran apoyo y hemos trabajado en lineamientos para ir mejorando incluso la coordinación de las propias abogadas con los agentes del Ministerio Público. Un tema que también nos preocupa mucho, que tiene que ver con la desaparición de personas y que en mucho afecta a las mujeres. Reforzamos las acciones de la Fiscalía, incorporando trabajos de coordinación con diversas instituciones nacionales e internacionales, lo que ha permitido fomentar los planes de investigación y el incremento de personas localizadas. Estamos incorporando, hemos incorporado el uso de tecnologías, de bases de datos y fuentes de información y hemos estrechado la coordinación con las Fiscalías de la región centro del país, lo que ha permitido tener reacciones y operaciones rápidas y poder reintegrar a muchas personas al seno familiar. La Fiscalía ha impulsado la creación de dos unidades para conocer desapariciones con perspectiva de género. Otro tema que tenemos, que nos parece importante no inventar, tenemos la cooperación con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Desde hace dos meses la Procuraduría ha iniciado trabajos de cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en temas de feminicidio, violencia sexual y personas desaparecidas, de los cuales se tienen establecidas bases para trabajar. También esto va a permitir o está permitiendo la orientación de la Comisión Técnica en la transición hacia la Fiscalía. Quiero decirles que la actual Administración tiene un sustento popular incuestionable. Por lo mismo, debemos responder con toda responsabilidad a las tareas de la función pública. La Procuraduría de Justicia, siempre cuestionada, debe traspasar esa muralla con ejemplos concretos y no con discursos. Reconocemos que para el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, adolescentes y niñas, tenemos un trabajo enorme por delante y que en la Procuraduría estamos empeñadas en realizar, junto con las organizaciones de la sociedad civil y especialistas nacionales e internacionales. Tengo la convicción de que es necesario escuchar a todos los actores estratégicos en esta ardua tarea. Por eso, hoy invito a reforzar nuestra alianza con las instituciones de la ciudad, con el Tribunal Superior de Justicia, con el Congreso de la Ciudad, y especialmente invitamos a todos los especialistas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las víctimas y a las familias, a estudiantes y a todas aquellas personas que quieran aportar sus conocimientos a la construcción de una ciudad donde las mujeres vivamos libres de violencia. Nuestro empeño está en trabajar para que cada ministerio público, cada perito, cada policía de investigación, realice sus funciones centradas en la persona, en su humanidad y no en su apariencia o en su condición. Hemos escuchado personalmente a las víctimas, a sus familias, hemos recibido sus reclamos, pero también y sobre todo hemos recibido sus propuestas y las hemos escuchado. Como abogada de la ciudad, como mujer, como madre y como abuela, mi trabajo está encaminado a cumplir no sólo el mandato legal, sino tenemos un compromiso ético de que la Procuración de Justicia sea con una mirada de perspectiva de género. Que este esfuerzo de todas y todos permitan que las mujeres, las niñas y las adolescentes vivamos en esta ciudad felices y libres de violencia. Gracias. 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 Gracias.